Vale, vale, vale. Este es el video número 192 del curso de Fase API. Seguimos aprendiendo. En el video anterior aprendimos a evitar la colisión de nombres al importar elementos, recursos de un módulo o submódulo. Ahora nos concentraremos en esta sección. ¿Qué dice? Incluir un API Router con un prefijo, etiquetas y responses y dependencias personalizadas. Ahora imaginémonos que la organización donde trabajamos nos da algo como este, app.internal.admin.py, ese archivo. Que básicamente es este. Yo escribí estas rutas únicamente para demostración. Contiene un API Router con algunas operaciones relacionadas con el usuario, con los usuarios de tipo de rol administrador. Ok, dice con algunas operaciones de ruta de tipo admin que su organización comparte entre distintos proyectos. Veamos cómo es esto. Para este ejemplo sería algo súper simple. Digamos que dado que está compartido con otros proyectos en la organización no puede ser modificado y agregar un prefijo dependencias y etiquetas directamente al API Router. Bueno, veamos qué es lo que pasa aquí. Tenemos el API Router con una operación post que actualiza el admin y nos da este objeto JSON con un atributo message y este valor. AdminGettingSwiftD. Creemos esa ruta. Escribimos aquí Router.post. Listo. Assign update. Update admin. Y básicamente, bueno aquí copio esto, lo pego acá. Realizo un commit antes de avanzar. Esto es un paso adicional. Ruta para actualizar un usuario de tipo admin. Ya está. Listo. Pero aún queremos establecer un prefijo cuando se incluya el API Router. Router, de tal manera que todas sus operaciones de ruta empiece con Admin. No es muy parecido respecto a lo que hicimos con Items. Ok. Dice, depende we are ready to have. Bueno, entonces, todas las operaciones de ruta que están definidas en este archivo en admin.pc. Y, este, van a tener ese prefijo. Sería en el momento de instanciación de ese objeto en donde se deba especificar. En donde se debe especificar. Listo. Tan, tan, tan. Listo. Podríamos querer asegurarlo con las dependencias que ya han sido dadas para este proyecto. Y queremos incluir etiquetas y también respondes. Podemos declarar todo sin tener que modificar el API Router original. A través de la especificación pasando los parámetros dentro de Include Router. Eso ocurre aquí. Bueno, esta es una descripción respecto a lo que ya habíamos hecho. O sea, pasa al objeto Include Router. Le pasamos el Router, el API Router como tal. Y definimos otras rutas. En otro proyecto podríamos tener, digamos, Super Admin. Podríamos tener root y utilizar ese objeto de manera distinta dependiendo de la aplicación. Escribir un prefijo muy particular a las operaciones que deseemos realizar. De esa forma, el API Router se mantendrá, digamos, no alterado. Porque en Admin, esta es la definición. No tenemos algo parecido a lo que hay en Items. Dentro de Items se definió todo esto. Vale. Mientras que en Admin no. Pero en Main.py, desde la línea 12 hasta la línea 18. Especificamos un prefijo, unas etiquetas, unas dependencias y también unos response. Ok. De tal manera que podemos compartir el mismo Admin.py, ese archivo con otros proyectos en la organización. El resultado es que nuestra aplicación, por cada una de las operaciones de ruta, desde Admin, desde ese módulo tendrá el prefijo Admin, la etiqueta Admin, esta dependencia y el response 418. Admin.py, que tiene que ver algo con una, con una, con un T. Admin.py, pero solo afectará al API Router en nuestra aplicación y no cualquier otro código que lo utilice. No afectará a este objeto, solamente lo que se especifique aquí dentro de Main.py. Entonces, por ejemplo, otros proyectos podrían usar el mismo API Router con un método de autenticación diferente. Existe esa flexibilidad. Listo. Bueno, yo creo que podemos dejar la parte de las pruebas y esta sección de incluir una operación de ruta, que se refiere a esta. Podemos tratar esos temas ya en el siguiente video. Ok.